Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en Sanney y Provincias Unidas? Sí, mirá, mis compañeros, Balacina Joaquín y Villaverde José, se dirigían a un accidente acá a dos cuadras, y bueno, cuando van a cruzar, se encuentran con que la camioneta estaba detenida, cuando ellos van a pasar, la camioneta se les manda, ¿viste? Entonces, ahí tienen el choque, y bueno, gracias a Dios que no hubo lesionado grave, ¿viste? ¿La ambulancia avisaba que iba a seguir de largo? Venía con sirena, baliza, y es más, haciéndole señas de luces y todo. ¿Todavía no hay conciencia de ceder el paso? No, la verdad que la gente no, y como dice el señor, también estaba enojado el señor, decía que la culpa es nuestra, que no importa que se esté muriendo nadie, dice él que tienen que detenerse igual a la ambulancia, por más que esté en rojo, en amarillo, la verdad que no sé, la gente no toma conciencia y que puede ser un familiar de ellos, la verdad que me gustaría que la gente tome más conciencia. ¿La ambulancia es de todos, todos podemos ser pasibles de usarla? Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo está la persona que conducía la ambulancia? Mira, gracias a Dios los muchachos tuvieron unos golpes, unos rasguños nada más, y mi hermano que es el otro chofer, un corte en la pierna, pero nada grave. Ellos fueron derivados a San Martín. ¿Las observaciones están como están en la guardia? Sí, están en observaciones los dos. Gracias. 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 Gracias.